En un mundo envuelto en sombras y secretos, una verdad perturbadora emerge de las sombras, desafiando todo lo que creíamos saber. Un exfuncionario de defensa ha roto el silencio y ha revelado algo inquietante. Estados Unidos posee tecnología que no tiene origen en esta tierra. Una noticia que ha desatado una alerta mundial. ¿Qué fenómenos inexplicables surcan nuestros cielos nocturnos? La intriga se apodera de nuestras mentes, mientras nos preguntamos, ¿qué más se esconde en el vasto universo? En la oscuridad del desconocimiento se abre una puerta hacia lo inexplicable. Prepárate para adentrarte en un viaje lleno de incógnitas y revelaciones que te dejarán sin aliento. Bienvenido a un mundo donde la realidad supera la ficción y donde la verdad es más extraña que la imaginación. En varios países de la cuenca mediterránea, como Argelia, Grecia, Italia y Francia, se están enfrentando a una crisis de incendios, debido a las altas temperaturas, el cambio climático y las olas de calor. Los incendios han causado pérdidas humanas y medioambientales y la situación se agrava cada año debido al impacto del cambio climático. En Argelia, al menos 34 personas han perdido la vida a causa de los incendios en solo tres días. Los bomberos están trabajando para controlar 11 focos que aún están activos en el norte y el este del país. En Grecia, dos pilotos perdieron la vida en un accidente de avión mientras combatían con los incendios que afectan al país desde hace 10 años. También se encontró un cuerpo carbonizado de una tercera persona debido a las altas temperaturas y los incendios forestales que han causado estragos en las islas como Rodas, Corfu y Eubea. En Italia, el sur del país también está siendo afectado por una ola de calor con temperaturas de hasta 47,6 grados centígrados. En Sicilia, tres personas perdieron la vida debido a los incendios. Mientras los bomberos luchan contra varios focos en esta región, en Francia, la isla de Córcega está enfrentando un incendio virulento que amenaza pueblos y áreas sensibles. Se estima que en aproximación 130 hectáreas de vegetación han sido destruidas por las llamas. El cambio climático y las altas temperaturas están exacerbando la situación y los científicos advierten que estos eventos extremos serán más frecuentes e intensos si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Los países afectados están luchando para contener los incendios y proteger a la población y el medio ambiente de esta grave crisis. En una audiencia especial en el Congreso de Estados Unidos, varios testigos revelaron información impactante sobre supuestos ocultamientos del gobierno en relación con la vida extraterrestre y la presencia de seres alienígenas en nuestro planeta. Uno de los exfuncionarios que testificó fue David Krush, exoficial de inteligencia de Estados Unidos, quien acusó al gobierno de encubrir pruebas sobre la presencia de naves extraterrestres y elementos de origen no humano. Krush afirmó que ha sido objeto de amenazas e intimidaciones desde que hizo sus revelaciones en abril. Los testimonios de tres autoridades retiradas también resaltaron la importancia de los fenómenos aéreos no identificados y su revelancia para la seguridad nacional. Ryan Gravis, expiloto de la Marina, advirtió que se puede suponer como una amenaza para la seguridad de vuelo y se mostró preocupado por el tema. Aunque el gobierno ha calificado algunos avistamientos como fenómenos explicables, sigue habiendo un interés creciente en investigar este asunto de forma transparente y sin prejuicios. Legisladores y funcionarios de inteligencia insiste a que se informe más sobre el tema para comprender mejor su naturaleza y potenciales implicaciones para la seguridad nacional. En medio de acusaciones, de encubrimiento y misterio sin resolver, el debate sobre la existencia de vida extraterrestre y la presencia de ovnis continúa. Y esta audiencia en el Congreso es solo el comienzo de lo que podrá ser una búsqueda más profunda y exhaustiva de la verdad. Algunas pruebas son concretas. También las evidencias científicas lo afirman de que se están cumpliendo las profecías del Apocalipsis. En nuestra época, el Apocalipsis, que forma parte del Nuevo Testamento de la Biblia, es un libro simbólico y apocalíptico que ha sido objeto de diversas interpretaciones y especulaciones a lo largo de la historia. Muchas personas a lo largo de los siglos han intentado encontrar correlaciones entre eventos actuales y pasajes del Apocalipsis, buscando señales de que el fin del mundo está cerca. Sin embargo, es importante recordar que hay que saber interpretar las profecías de manera precisa y objetiva. Esto podría ser un desafío y a menudo se presta para diferentes interpretaciones, según las creencias y perspectivas individuales. Es importante ser críticos y cautelosos. Al analizar afirmaciones sobre profecías apocalípticas y mantener una visión equilibrada basada en hechos y evidencia, en la historia, ha habido varias ocasiones en las que las personas creían que estaban viviendo en los tiempos del fin. Creían que estaban viviendo en los tiempos del fin. Pero tales predicciones nunca se materializaron. Algunos psicólogos recomiendan no enfocarnos en las posibles profecías apocalípticas, que podría ser más productivo. Así centrarse en los desafíos reales que enfrentan nuestro mundo actual, como el cambio climático, las desigualdades sociales, la crisis humanitaria, los conflictos internacionales y la pérdida de las creencias. Abordar estos problemas y trabajar juntos para un futuro más sostenible y armonioso debería ser una prioridad para la humanidad. Por otra parte, también hablamos de las profecías de la Torah, también conocida como el Pentateuco o los cinco libros de Moisés. Se encuentra en la parte inicial de la Biblia Hebrea y del Antiguo Testamento Cristiano. Estos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Las profecías contenidas en la Torah abarcan una amplia variedad de temas y eventos futuros y son fundamentales para la fe judía. Algunas de las profecías más destacadas de la Torah incluyen la promesa de la descendencia de Abraham en Génesis 12.2.3. Dios promete a Abraham que su descendencia será numerosa y bendecirá a todas las naciones. El pacto con Moisés En Éxodo 19.5.6 Dios hace un pacto con Moisés y el pueblo de Israel prometiendo que serán un reino de sacerdotes y una nación santa. La profecía del Mesías En Génesis 49.10 Jacob profetiza que el cetro no se apartará de Judá hasta que venga Siloj, el Mesías una profecía asociada con el advenimiento del Mesías Las profecías de bendiciones y maldiciones El Levítico 26 y Deuteronomio 28 Donde se detallan las bendiciones que recibirán los israelitas si obedecen los mandamientos de Dios y las maldiciones que enfrentarán si desobedecen Es importante señalar que la interpretación y comprensión de las profecías de la Torah varían en las distintas corrientes del judaísmo y también pueden ser objeto de estudio e interpretación por parte de estudios y teólogos. Las profecías de la Torah han sido fundamentales para la formación de la identidad y la fe judía y continúan siendo una fuente importante de enseñanza y reflexión para millones de personas en todo el mundo. Las profecías bíblicas incluidas las de la Torah son fascinantes y han sido objeto de estudio y reflexión durante siglos. Gracias por tu participación y por estar activos. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Un gran saludo, bendiciones y grandes éxitos para toda la familia activa de Siete Días, tu canal. El día de hoy para Pepe López. Salud y bendiciones para Gloria Háviles en Miami, la Florida. Salud y bendiciones para Ana Elvira Fuentes Dager en Toronto, Canadá. Para Flor María Cárdenas en Colombia. Un gran saludo en Centroamérica. Para Douglas Alexander Acuña. Salud y muchas bendiciones para Leticia Gama. Para Karen Andrea Pineda. En República Dominicana. Para Yuri Palacios. Para Julio Simo. Para Dolores Paniagua. Un gran saludo para Saúl Barrios en California. Para Álvaro Felipe Segura Rojas. Para UG Warrior Owers. Un gran saludo para Edwin Melchor. Para C.S. Orlando Bolaños. En Managua, Nicaragua. Para Daño Colateral. Para Elsa Secato. Para Kate Montoya. En Cali, Colombia. Para Euse Sesi. En Chile, para Rosa Vargas. Para Wely Argeniales. Un gran saludo para Luz Marina Palacio Mármol. José Galarza. Maribel Rayón. Para Gillo Águila Real. Miguel Casanova. Juan Dos Fernández. En México, para mi hermanita Francelia Reyes. En Filadelfia, para Justina Robles. En Argentina, para Beto Fernández. Para Antonio Francisco García Veleño. Daniel Ramírez en México. Para Margarita Beltrán. Juan Carlos Enrique Zapata. Para Yandalfel Sabio. Y para Sandra López. Bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que sigas activo. Para que te suscribas. Y compartas nuestra información. En 7 días. Tu canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.